Ya se viene, se viene esta cora, no te preocupes mi hermano ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¿Quién es el tema? ¡Marí, gozá! ¡Báralo, gozalo! ¡Deja de la 94! ¡Y cinco, José Manuel! Mariposa que van volando, de brazo en brazo y sin pensar Cada día una flor, por la noche tu nuevo amor Y si te quedé me enamores, con tus ríos y colores La aranje de partidores, al dejar mi amor así Y si te quedé me enamores, con tus ríos y colores La aranje de partidores, al dejar mi amor así Mariposa que van volando, mariposa que van volando, me he perdido Y sin que yo me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por mí llores, al dejarme a por así. Cuenta, 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 cuenta. Mayra, Mayrita, la solterita. Para la gente de la cachina. Bien, bien. Ahora vos es el cachinero yo. Bueno, Raquel. Mariposa que va volando de noche y trance y si pensás, hay allí alguna flor con la noche de tu nuevo amor. Y sin que yo me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por mí llores, al dejarme a por así. Y sin que yo me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por ti llores, al dejarme a por así. Y ahora... Mariposa que va volando de noche y si pensás, hay allí alguna flor con la noche de tu nuevo amor. Y sin que yo me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por ti llores, al dejarme a por así. Y sin que yo me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por ti llores, al dejarme a por así. No sé si ya me enamore, con tu ríes y con ganas, para que por ti llores, al dejarme a la noche de tu nuevo amor. Ha pasado mucho tiempo, desde que te me dejaste, no ha pasado el encuentro con mala mujer, para que me cicatrice, ya no quiero tu amor, ha cerrado la herida que te gasto tú. Yo te diré, yo te diré, no quiero más amor, vete ya, por favor, que tú dejes de mí, cicatrice, así. Chico, chico, chigorra. Chico, chico, chigorra. Eso. Eso. Me vuelvo a sentir el sabor con torquete sensacional, gitano y la super, 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 super. ¡Ay, hola, mi hermosa! ¡Oh, super bien! Creco, que si te pasa yo voy a sufrir. Creco, que si te deja yo voy a llorar. En mi boca no está, sin que se te sufriré. En mi boca no está, sin que se te lloraré. Bueno, profesores, allá, con cariño. En mi boca no está, sin que se te sufriré. Cuando el chino se llamó, déjame llegar a ver, de decirte que te amo amor. Dice que se recordará, cuando el chino se llamó, déjame llegar a ver, de decirte que te amo amor. Dile, dile. Tú vives, tú vives, en Quirozada, para luego, chame y disfrútalo. Yo me puedo que le de sin medida, yo no la propia mamá, que es mi querida. Que el chino se llama, que me ha querido, que el chino se llama, que me ha querido. Mujer de suerte, yo quiero, que me ha querido en tu vida. No te he hecho de esa manera, que mi bebé se equivocara. Mi bebé se equivocara. Así. Chilerita, buena, baila, laura. La vida en los chanos, para demostrarte que te he hecho y te rechazo. Y aunque tú me estés, seguiré lechando, seguiré lechando, aunque tú me estés. Cómo te ha dolido, cuando te lo hiciste, de echármelo el río, de echármelo el río. Cómo te ha dolido, cómo te ha dolido, de echármelo el río. Y hoy día estamos con Cholo Vicente, producciones, para afirmaciones, hay ya, producciones, con cariño. Bueno, pero bien, a la gente de Rico San Pedro, a la gente independiente, a la gente de Hacienda Alta, Cebichería Richard, en el cielo. Uy, pero qué bonito tema musical, señores, vamos a seguir recordando.